¿Cuántos juegos tienen en el arcade? Oh, como unos 5.000, más o menos. 5.000, 6.000 juegos. Ah, sure. Sí, sí. Ok, bueno, muy, pero muy buenas tardes a toda la familia Compensar. Mi nombre es Ricardo González, soy profesional de cultura y en este momento estamos acompañando a la línea de deportes. Con un tema súper apasionante que es el tema gamer. Hoy los acompañaré durante esta transmisión de Bienestar Live. Tres días de Compensar en vivo para compartir en familia, con contenido gratuito, promociones y una oferta variada de servicios. Diseñada para inspirarte, aprender y divertirte a través de las redes sociales. Así que en nombre propio y de Compensar, les damos la bienvenida a todos ustedes, a todas las personas que nos están acompañando, están conectadas con este Facebook Live y hoy pues hablando de un tema que nos apasiona a todos, el tema gamer. Quiero contarles algo en nuestro primer Live que hicimos. Tuvimos muchísimos comentarios de esta gran comunidad digital preguntándonos sobre, Oye Ricardo, ¿cómo hacemos para promocionar si tenemos ideas, si tenemos ideas de emprendimiento? ¿Cómo comunicarlas? Yo soy diseñador, soy desarrollador. Pues bien, hemos escuchado todas, todas, todas sus sugerencias y hoy tenemos unos panelistas de lujo que nos van a acompañar en esta charla. Y yo de verdad me siento privilegiado de poder estar hoy con dos personajes que llevan muchísimo tiempo en este campo de los videojuegos y hoy vamos a continuar hablando de los eSports, pero orientado desde el marketing, el desarrollo y el emprendimiento. Y esto es un tema que nos apasiona muchísimo porque detrás de los videojuegos tenemos una infraestructura grandísima desde el diseño, el desarrollo, las comunicaciones. Y pues nada, quiero ya con esta presentación, con esta breve introducción, quiero darle la bienvenida a dos personas súper especiales que llevan muchísimo tiempo como expertos en este campo y quiero darle la bienvenida a Sandra Rosso, quien es profesional en comunicación social y periodismo, especializada en marketing, con más de 18 años de experiencia en el sector de la tecnología y ha sido promotora de la industria del entretenimiento digital y los videojuegos en Colombia. De pronto para nosotros hay una revista que es muy familiar que es Gamers On, que en este momento dentro de su fanpage de Facebook tienen más de 14 mil seguidores y ellos siguen posicionando marcas y hacen estrategias de penetración en mercados de todo lo que es tecnología y videojuegos. Ahorita pues ellos se van a presentar con una mayor profundidad. Y también tenemos a Alexander Leal, una persona que ha estado vinculado en todos los procesos de comunicación y desarrollo y tiene un máster en comunicación social en la investigación científica. Ha sido animador de personajes 2 y 3D dentro del diseño de videojuegos. Bueno, creo que con esta introducción voy a dejar que ellos se presenten. De verdad, es increíble poder estar con ustedes esta tarde. Sandra, te doy la palabra. Por favor, una breve presentación y qué rico que nos estés acompañando esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Sandra Rosso, la directora de la revista Gamers On. Gamers On ya lleva 13 años en el mercado. Y pues desde el inicio de la revista, el objetivo era apoyar tanto a los desarrolladores, a los gamers y servir como una plataforma para darle visibilidad a toda esta industria y apoyarla. Entonces, más que nosotros, o por lo menos yo, soy amante de los videojuegos, tanto jugarlos, pero pues mi intención jamás ha sido reemplazar a un gamer o a un desarrollador, sino todo lo contrario, ser un apoyo para que esta comunidad crezca y que nosotros seamos como un vehículo o una vitrina para que ellos puedan promocionarse en esta industria. Muy bien, Sandra. Sandra, una preguntita así rápida para entrar en esta charla antes de darle paso a Alexander. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido toda esta construcción de comunidad a través de la revista? ¿Cómo lo han logrado? ¿Mediante qué estrategias? Bueno, como les dije hace un momento, la idea era de la revista no solo ser un medio de comunicación e informar. Obviamente, ese es nuestro eje principal, pero nuestro eje era crear industria. ¿Y cómo creamos industria? Pues trayendo los referentes internacionales al país. En el 2010 creamos a New Games SESP, que después nos tocó cambiarle el nombre a EGDC, Electronic Games Developers Congress, el primer congreso que hicimos para traer los grandes referentes. Hemos traído a Ian Livingstone, a Susan O'Connor, que es la libretista de Bioshock y de diferentes videojuegos. O sea, hemos traído un montón de referentes en el transcurso de estos años, que ya son 10 que hemos hecho el congreso. Y pues después trajimos el Global Game Jam, que era una maratón mundial para hacer un juego en 48 horas. Entonces, hemos venido trayendo al país eventos importantes, que los diferentes actores puedan participar, tanto gamers como desarrolladores. Hemos asesorado a muchos desarrolladores en cómo promocionar su juego. La revista Gamers Zone ha estado como media partner de los eventos más grandes a nivel mundial, como es el E3, ha sido el único medio de comunicación de Latinoamérica que ha podido obtener esa posición. Tanto el Global Analytics Summit en San Francisco, otro evento en Berlín. En China también estuvimos presentes. Entonces, hemos tenido, a través de Gamers Zone, hemos podido poner ahí la industria, para que la gente de afuera pueda conocer qué es realmente lo que está pasando aquí en el país. Entonces, hemos sido, como lo dije al principio, una vitrina para dar a conocer lo que se está haciendo aquí en el país. Ok, a todas las personas que nos siguen en este momento, bienvenidas. Tenemos dos panelistas de lujo. Ya nos dimos cuenta cómo Sandra, desde su experiencia, pues ha hecho y ha construido y le ha dado un valor agregado a esta industria desde hace mucho tiempo. Y desde en cuenta que hemos tenido aquí grandes invitados a nivel internacional. Ya más adelante hablaremos de eso. Hablaremos del Global Game Jam, que me parece increíble que hayan tenido la experiencia de estar en el E3, que es uno de los encuentros más importantes. Pero esta industria también tiene un background grandísimo. Y sin estas personas, esta industria no tendría ese valor. Tenemos guionistas, ilustradores. En este caso tenemos una persona icónica, que ha sido grandísima en esta industria y le ha dado un valor desde lo educativo, porque también ha sido docente. Nos ha dicho, tiene un bagaje increíble. Alexander, Alex Leal, ¿cómo estás? Bienvenido a tenerte aquí en este Live de Compensar. Y bueno, cuéntanos un poco más de tu experiencia. Cuéntanos cómo ha sido toda esta parte de ser desarrollador en Colombia. Y bueno, algo de lo que hayas trabajado. Bienvenido. Hola Ricardo, muchas gracias. Sí, pues, igualmente vinculado con Gamers Zone desde el 2011. Entonces, digamos que esta fue una oportunidad en aquel entonces para entrar del todo al mundo de los videojuegos de manera más directa. Pues, pues, siendo desde niño jugador de consolas y de todo lo que había para jugar. Entonces, ingresar a este mundo primero desde el periodismo, en la revista, y después como desarrollador, precisamente. Y pues, gracias a experiencias que tuve de trabajo con el programa Computadores para Educar, y gracias también a mi proceso de maestría. Entonces, he estado mezclando a partes iguales componentes educativos dentro del entretenimiento que suponen los videojuegos. Entonces, es ver los videojuegos como un medio y como una herramienta que sirva tanto para entretener, que es lo que normalmente buscamos en un videojuego, pero también para que sutilmente se puedan dar procesos educativos que redunden, pues, digamos, en los niños o en los jóvenes que puedan jugar estos juegos. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho cuando, trabajando con Computadores para Educar, y asesorando un proyecto educativo de una institución de Chía, de ahí muy cerca de Bogotá. Entonces, este colegio trabajaba con niños con necesidades especiales. Y la profesora, la docente que estaba llevando el proyecto que yo estaba asesorando, tenía un niño que él solamente se concentraba, él solamente se podía concentrar cuando estaba frente a un computador. Si no tenía un computador, el niño era demasiado hiperactivo. Entonces, el proyecto fue utilizar videojuegos educativos para poder generar un proceso de aprendizaje en él. Entonces, él estando en el computador, ah, estando en un computador y jugando. O sea, él entraba, él ingresaba páginas de videojuegos y esto. Entonces, empezamos a usar algunos juegos educativos para generar un proceso con él. Entonces, así, hay muchos ejemplos que tuve la oportunidad de conocer, de seguir y apoyar. Entonces, ese ha sido como mi interés referente al diseño. Y, pues, bueno, también he trabajado en diseño de videojuegos, digamos, de entretenimiento únicamente. Pero, pues, la idea es llevarlo al sector educativo. Perfecto, Alex. Como ustedes se dan cuenta, hoy tenemos un panel de lujo. Así que, por favor, los invito a hacer sus preguntas en el chat. Podemos explorar muchos campos desde el marketing, desde los videojuegos y la educación. Entonces, si tienen preguntas, esperamos sus comentarios. Les recuerdo que también pueden ingresar. Allí está la encuesta de satisfacción sobre este live. Y, bueno, también escuchamos todas sus sugerencias para los próximos capítulos que tendremos en el marco de los videojuegos y la apuesta gamer. Bueno, en este momento ha incrementado el consumo, ¿cierto? De videojuegos y ha incrementado la creación de comunidades digitales alrededor de los juegos. Muchas instituciones educativas en este momento también están apostándole a nuevas plataformas para la educación. Aquí hay algo importante que tú decías, Alex, ahorita, y es cómo los videojuegos impactan. Pero antes de hablar de todo esto, quisiera que me contaran un poquito, Sandra y Alex, ustedes, pues, la revista Gamerson ha sido una publicación colombiana, líder en difusión de entretenimiento digital, tecnología, que ustedes ahorita nos van a contar un poco de eso. Y lo que les decía al comienzo de la charla, en este momento su fanpage en Facebook tiene más de 14 mil seguidores. Ustedes están produciendo contenidos todo el tiempo. Cuéntenme un poquito sobre esta revista Gamers On y cuáles han sido sus aportes en el medio y en la industria. Bueno, pues, también como les había dicho hace un momento, los aportes es apoyar la industria de tanto los desarrolladores de videojuegos y los gamers. Entonces, hemos hecho eventos conjuntamente con el IGDA, que es como la Asociación de Desarrolladores India aquí en Colombia. Todos los eventos que nosotros hacemos siempre los invitamos. El año pasado hicimos Vominares también, que es un evento para incorporar a la mujer en la industria de entretenimiento digital y videojuegos. El EGDC, que es el Electronic Games Developers Congress, que es para que siempre estén ahí los desarrolladores, poderles dar visibilidad. El año pasado vinieron las asociaciones de desarrolladores de videojuegos de Latinoamérica y estuvieron en el evento. Que ese evento lo hicimos conjuntamente con tres universidades y allí pudo venir, pues, estas agremiaciones, poder presentar los desarrollos. Y la idea es que en Colombia se entere y apoyen, pues, a todos estos desarrolladores y todos estos videojuegos que se producen en Colombia, que son fantásticos. Y que muchas veces, a veces, no sabemos que aquí hay unas empresas con una trayectoria impresionante y que hacen juegos para Disney, para diferentes publisher que los subcontratan y hacemos cosas importantes aquí en nuestro país. Entonces, es eso. Nosotros, como medio de comunicación, lo importante es apoyar a la industria, darle visibilidad a todo lo que está pasando y también replicarlo en el exterior para que también se conozca lo que aquí en el país se produce. No sé si Álex, de pronto, quiere aportar algo más. Pues, no, muy alineado con lo que está diciendo Sandra. O sea, el enfoque siempre ha sido no tanto, pues, como hacen, digamos, otros medios, que es dedicarse únicamente a la noticia de lo que pasó con Sony, de lo que pasó con Xbox, de lo que dijo Phil Spencer, o bueno, qué sé yo, personaje de, pues, reconocido. Bueno, qué sé yo, qué sé yo. Porque es importante que desde todos los ángulos posibles ayudar a que el desarrollo de videojuegos en Colombia crezca, se fortalezca y tenga todos los matices posibles y también aprovechar un poco todo nuestro acervo cultural, digamos, que se vea reflejado en las producciones que hacemos. Entonces, esa es como la intención. La intención es ir más allá de quedarse meramente en lo informativo, digamos. Entonces, queremos hacer algo más formativo. Ok, perfecto. Ahorita más tarde nos cuentan cuáles son las redes sociales para seguir estos contenidos que ustedes producen, todas estas recomendaciones que nos dan. Aquí hay algo importante, hay una pregunta que nos hacen las personas que están conectadas en este momento, quienes se acaban de conectar. Bienvenidos. Dos panelistas de lujo, Sandra Rosso y Alexandra Leal, de Gamers Zone, desde la perspectiva del marketing y el desarrollo. Hay una pregunta que nos hace Javier. Javier, gracias por participar. Y Javier nos pregunta, bueno, ustedes ya que son teóricos, investigadores en este campo, dice, ¿qué libros de gamers nos recomiendan para principiantes? Pues es una pregunta como bien interesante, porque pues para ser un gamer también hay que tener mucho conocimiento de tecnologías, mucho conocimiento, por ejemplo, de historias, de desarrolladores. Entonces, pues no sé, de pronto, Sandra o Alexander nos quieran dar un recomendado que para ustedes ha sido ese pilar de conocimiento dentro de la industria gamer. Pues desde el desarrollo, yo creo que los libros más importantes para gamers, pues tanto como producción académica, realmente no conozco. Pero sí que me parece muy importante recomendar los libros del arte, del arte de los videojuegos. Hay muchos juegos que traen libros con la compilación de arte, pero entonces no, lo recomiendo no para verlo desde el punto de vista del consumidor meramente, como hay tan bonitos los dibujos que hicieron para crear, no sé, algún juego de triple A, sino por todo el proceso creativo que se ve allí. O sea, es que más allá del buen dibujo, del buen arte, estos libros nos cuentan una historia de todo lo que fue el proceso creativo para llegar allá. Inclusive hay un libro muy interesante, Alex, y perdón, te interrumpo, y lo sacaron hace poquito, que es como toda una antología del juego de Zelda. Y hace poquito lo vi y nos muestra todo ese desarrollo conceptual desde pues Zelda empezó, desde Nintendo, ¿cierto? Y empieza a mostrarse toda la evolución del juego a lo que tenemos hoy a las últimas consolas. Creo que por ahí va el asunto que nos recomiendas. Sí, también hay libros que está sacando Ian Livingston, o sea, él es el creador de Tomb Raider y pues es como el pionero en esta industria. Él tiene varios libros que pueden conseguir en Amazon. También John Romero, que es también el creador de Doom, pueden buscar toda esta literatura obviamente que está en inglés. Entonces, por ahí pueden encontrar todos estos libros en Amazon, que son sencillamente espectaculares. No sé si hay versiones en español, no tengo ni idea, pero sí los pueden conseguir en Amazon en inglés. Interesante. No, e imagínate, por ejemplo, una tesis de grado que tome solamente la evolución de gráficos, de gráficos para computadora, basándose únicamente en Lara Croft. Desde esos mini polígonos del primer juego, a lo que es actualmente los nuevos motores de render y las nuevas capacidades gráficas. Ahí solamente, tomando como referente a Lara Croft, se puede hacer una tesis, inclusive de doctorado sobre computación gráfica, sobre gráficos para computadora, tenacísimo. Entonces, por eso estos libros, estos libros que hacen parte de los procesos creativos, de los estudios, son muy valiosos y hay que darles como esa perspectiva, me parece. Interesante esto que nos recomiendan ustedes, porque realmente es ver todavía más ese trasfondo de los videojuegos. Me gusta mucho la pregunta que hace Javier, y es bueno, tenemos también el conocimiento, nos ponemos frente a una pantalla, disfrutamos de los juegos de entretenimiento, juegos educativos, pero también conocer un poco qué hay detrás, ¿no? Si nos apasiona un montón, por ejemplo, es lo que nos acaba de decir Alex, y ver cómo ha sido el desarrollo gráfico de un solo personaje, de Lara Croft. Entonces, eso yo creo que también nos da una perspectiva distinta para analizar los videojuegos. Entonces, muchas gracias por sus recomendaciones, Sandra y Alex. Y con esta pregunta, pues, vamos a dar paso a un tema que me parece interesante, y es que analicemos un poco cómo está la industria. Ustedes lo han nombrado y quisiera preguntarte, Alex, tú como desarrollador que has estado vinculado directamente a esta experiencia desde la industria, cuéntanos cuáles son como esas expectativas y proyecciones en Colombia sobre el desarrollo de videojuegos en Colombia, y cómo estamos frente a otros países en este desarrollo. Bueno, las perspectivas actuales son muy positivas. O sea, nosotros hemos sido testigos de cómo ha crecido la industria en los últimos 10 años, y pasamos de tener uno o muy pocos estudios, que comenzaron 10 años atrás o 15 años atrás, a tener muchos estudios y muchos profesionales, haciendo cosas para tanto propias, digamos, como estudios propios radicados en Colombia, haciendo sus propias producciones, a profesionales que estando en Colombia están trabajando para estudios de afuera, o incluso han migrado a otros estudios, a otros países fuera del país. Entonces, esto se debe, pues, un poco gracias a la tecnología, que es cada vez, yo lo decía hace poco en una conversación, cómo se han democratizado las herramientas para poder hacer videojuegos. Incluso, incluso hay muchos software, digamos que uno de mis puntos débiles y que quisiera mejorar es el aspecto de la programación, de sentarse a echar código. Pero para personas que no programamos, hay muchas herramientas que nos permiten poder hacerlo, poder hacer, pues, digamos, nuestros propios pinitos, poder hacer, hay muchas herramientas para poder hacer el arte, para poder hacer pixel art, por ejemplo, que es algo también en lo que he estado incursionando, porque yo estaba haciendo, pues, arte 3D, digamos, modelado en 3D, animaciones en 3D para videojuegos, animaciones en 2D, pero el 2D sí me pasaba en el arte y yo solamente animaba. Ok. Pero entonces estoy como incursionando en el pixel art, que me ha parecido también muy chévere, porque todas estas herramientas, y el aprender a usarlas, pues, ha venido creciendo. Entonces, esto ha permitido que mucha gente se interese. actualmente en las universidades hay muchos estudiantes también interesados, que ya están haciendo sus propios juegos. Han estado, por ejemplo, los Global Game Jam, u otros Game Jam, en los que hemos participado con universidades, que esto ha ido ampliando el interés de las personas. Y eso ha hecho que la industria esté creciendo. Con respecto a otros países, pues, digamos que Latinoamérica en general, lleva una carrera más o menos pareja. Nos falta mucho todavía para competir contra países como Estados Unidos, o Europa, incluso China, que China despegó desde hace muy poco, y ya va casi que a la cabeza. Entonces, pues, nos falta bastante para llegar allá. Es un tema de inversión. O sea, faltan más recursos monetarios, digamos, para poder, para poder impulsar una industria más pujante en Colombia. Pero el talento lo hay. El talento, las ganas, la creatividad, la capacidad de hacerlo. Aquí hay un estudio en Colombia que demostró que puede hacer juegos triple A ya desde hace muchísimos años. Entonces, digamos que eso, eso está, eso existe, pero hace falta más, es como los recursos y un músculo financiero que, que se dedique a, a impulsar esa industria. Y, y empresarios acá, desarrolladores, que, pues, que busquen también el, los recursos para lograrlo. Ahí vemos la labor tan importante que realizan ustedes también como productores y es poder articular todo el sector. Entonces, ahí vemos que podemos empezar a desarrollar, tú lo acabas de decir, muchas ideas hay, y de eso vamos a hablar más adelante. Ahorita tenemos nuestro chat, pero pues, con demasiadas preguntas y me alegra muchísimo porque la gente está participando un montón y se está interesando muchísimo por este tema y quisiera preguntarle en este caso a Sandra, tú con toda la experiencia que has tenido en términos de mercados, en términos de análisis de segmentos, por aquí nos, nos preguntan, ¿no? el concepto gamer es un concepto global, es un concepto donde, donde bueno, tú empiezas a ser tanto consumidor como generador, ¿cierto? Dentro de una perspectiva del mercadeo, pero pues aquí nos pregunta Manuel, Manuel, bienvenido, gracias por estar conectado con nuestro Facebook Live, nos dice, ¿desde qué edad es recomendable iniciar una carrera gamer? Yo te preguntaría, es como, ¿cómo se puede empezar un asumir una carrera gamer? Pues, desde, por ejemplo, desde la producción, desde el consumo, cuéntanos un poco, desde tu experiencia, desde el marketing. Bueno, para cualquier profesión que uno, o cualquier oficio que uno quiera llegar a ser, primero, tiene uno que estudiar, tiene que uno recibir conocimientos, y capacitarse para poder llegar, a tener con esos conocimientos, poder llegar a decir, ok, me voy a enfocar por este lado. En cuanto a los gamers, obviamente, aunque yo soy muy amante de los videojuegos y demás, me encantan, no soy muy amante que los niños tan pequeños, estén tan cercanos a los videojuegos, porque pues cada niño, cada persona debe tener una etapa, y debe irla cumpliendo, y ya, yo creería que después de los 11 años hacia arriba, ya podrían empezar con ciertos juegos educativos, e irlos incorporando. Ahora, si yo ya soy de 18 años, y quiero entrar a ser un gamer profesional, tengan presente que los videojuegos, al igual que cualquier profesión, es lo mismo, tienes que tener una carrera que te sirva de soporte, si yo tengo 18, entro a la universidad, puedo irme preparando para ser un gamer competitivo, pero paralelamente tengo que tener una carrera. Esto viene siendo lo mismo que los jugadores de fútbol, o cualquier deporte. Llega un momento que allá son 35, 36 años que ya son viejos, y después de eso, ¿qué van a hacer? Entonces, mi recomendación es, pueden, por eso es que ahora se están creando todas estas ligas universitarias, y todo este tipo de temas, es para que los estudiantes, en el momento que están en la universidad, puedan aprovechar ese tema, si tienen demasiado talento, pueden dedicarle también el tiempo que eso requiere, porque para entrenar, como cualquier deporte, necesitan horas de entrenamiento, no solo jugar, sino necesitan capacitarse en estrategia, en marketing, en fogueo periodístico, en un montón de cosas, y lo mismo hasta la parte de cómo me alimento yo, porque como cualquier entrenador físico, yo necesito poder rendir, y más si me voy a necesitar toda mi concentración para una partida, tengo que mirar todos esos aspectos, entonces la edad ideal ya es cuando yo entro a la universidad, paralelamente puedo empezar a tener mis estudios, pero también a buscar alguien que me pueda guiar, para yo poder ser un buen gamer competitivo, vincularme a una liga, donde hay entrenadores, donde le pueden dar todo este bagaje que esta persona necesita, entonces, si ya es, si lo vamos a mirar desde el punto de vista profesional, una vez ya pueda salir del colegio, podría ya empezar a meterse en ese tema. Interesante lo que nos cuenta Sandra, y aquí yo creo que lo hilamos con una pregunta, que estoy que te hago desde que iniciamos esta charla, y es hablar un poco sobre esa liga eSport University, que me parece una cosa maravillosa, y es como una cabida que empiezan a dar a estas comunidades digitales, que se encuentran alrededor de los videojuegos, yo antes quisiera nombrar algunas cosas, y pues compensar, ya hace dos meses ha incursionado en este nuevo campo digital, ha empezado a generar torneos con empresas, torneos individuales, hemos tenido el torneo de Bowling King con 160 participantes, un torneo de parchís con 490 participantes, en simultánea, tuvimos familias en las Olimpiadas Transmilenio, 15 familias participando, en seis disciplinas, en competencias, hemos tenido el torneo FIFA con la Bolsa de Valores, bueno, ya muchas empresas empiezan a sumar a esto, ustedes han sido también precursores, de todos estos torneos que organizan a nivel universitario, a nivel nacional, ahorita, pues más adelante ya les contaremos, porque viene la segunda y tercera edición, en torneos virtuales con Pensar, pero ustedes han sido unos precursores de esto, ustedes han abanderado los diferentes encuentros desde la tecnología, inclusive, pues ustedes han tenido aliados estratégicos, bueno, tú me decías que esto lo empezaron con Redis, con la red de facultades de ingeniería de sistemas, y como aliados han tenido a FEDECOLDE, que es la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, y han contado como aliados estratégicos con Riot Games, que eso es una, pues un respaldo increíble, además, pues de otras empresas que se han vinculado, entonces cuéntenos un poco cómo ha sido esta experiencia, sabemos que Amazon lo sacó en enero, con el Amazon University Esports, que es un referente importante, ustedes empiezan, yo me imagino que este es un trabajo de tiempo atrás, entonces cuéntenos un poco esta experiencia, cómo llegaron a las universidades, cuántas universidades están vinculadas, cómo es la modalidad de participación, ustedes me contaban por ahí que los estudiantes tienen que tener excelentes calificaciones, bueno, cuéntenme cómo es todo este andamiaje para hablar de la Liga Esports University. Bueno, realmente nosotros venimos desarrollando torneos cada año con el proyecto que teníamos antes, que antes que se llamaba Tour Universitario, íbamos a las universidades, hacíamos diferentes torneos, llevábamos contenidos académicos, hace como ocho años empezamos con ese evento, y desde el año pasado, en marzo, ya el Tour Universitario saca la Liga Esports University, para unir a todos estos estudiantes, por ejemplo, como la pregunta que hizo hace un momento, no recuerdo el nombre, pero que es precisamente por eso, si yo quiero, estoy en la universidad y tengo todas las competencias para jugar, pues la idea es abrir estos espacios también, y que los eSports se conviertan en una electiva en las universidades, al igual que es fútbol, el teatro, las danzas, en fin, todas estas disciplinas que hay. Entonces, en marzo del año pasado, hicimos la primera convocatoria, donde ya están vinculadas 13 universidades, y 10 representantes de cada universidad, son 170 integrantes en este momento, que conforman la Liga, y 13 universidades. En el segundo semestre, la idea es que se vinculen 50 universidades, y empezar a generar los torneos, tanto de FIFA, porque pues el mundo en los videojuegos es un universo muy grande, y no a todos nos gusta lo mismo. Entonces, hay los que tienen mejor capacidades para jugar FIFA, los que les gusta LOL, los que les gusta Fortnite, o diferentes juegos. Entonces, vamos a abrirla, porque el año pasado, solo los competidores eran solo de LOL, y en esta segunda etapa, vamos a tener diferentes juegos, para que los que tengan las mejores posibilidades, puedan vincularse en cada uno de estos torneos, que vamos a hacer con la Liga, para futuro, ya tener encuentros con Latinoamérica, y con las universidades de Estados Unidos. Este es un proyecto que venimos, que queremos que los muchachos entiendan, que es importante tener una carrera, pero también es importante socializar, y mostrar todas estas cualidades que los estudiantes tienen, por ejemplo, jugando, que jugando también se aprende a compartir, a competir, a buscar estrategias, y ver que este es un mundo que está creciendo, por ejemplo, en todo el tema de marketing, todas las empresas, quieren vincularse, para apoyar este tipo de iniciativas, entonces, ahí es importante, que el jugador, o los que tengan un equipo, sepan, cómo yo puedo también presentarme, a una marca, para que me pueda patrocinar, y apoyar, entonces, todo eso, lo van a ver, a través de la Liga, porque es un proyecto, que van a tener también clases, es otra lectiva más dentro de las universidades, y van a tener competencias, van a tener premios, y ojalá logremos a futuro, como en universidades de Estados Unidos, poder tener descuentos en las matrículas, en las universidades, para los muchachos que superan los promedios, que vienen manejando, entonces, esas son el tipo de cosas. Esta estrategia, está súper interesante, porque es mezclar la vida académica, con estas estrategias digitales, ya, lo que decíamos ahorita, pues ya existe una federación, que empieza a regular, toda la parte de juegos electrónicos, y me parece increíble, que ya estemos avanzando, en ese campo, que ustedes también, ya hayan dado, como ese primer paso, para empezar a reunir las universidades, yo sé que en este momento, en este live, nos están siguiendo, muchos estudiantes, muchos docentes, que de pronto ven en este, en este ámbito, muchas posibilidades, para desarrollar, tú lo has dicho, las universidades tienen, la del grupo de teatro, el grupo de música, siempre salen a representar, qué pasa con aquellas personas, que nos gusta también, esta parte digital, me parece muy importante, cómo ustedes han, hecho esta intervención, organizando todos estos torneos, Sandra, si por ejemplo, yo tengo mi equipo, de mi universidad, cómo puedo acceder, o cómo podría yo, llegar a participar, en estos torneos nacionales, o cómo, como he dicho, yo creo que mucha gente, se pregunta ahorita en la casa, bueno, yo juego con mis amigos del barrio, somos unos, no sé, nos gusta muchísimo, y somos expertos, en League of Legends, o somos expertos, en Free Fire, y nos reunimos todo el tiempo, ¿a quién podemos acudir? bueno, si están, por ejemplo, en la universidad, pues, una vez, ya estén inscritas, ahora con la, la siguiente etapa, las universidades, Compensar, ya, se va a inscribir, en la liga, entonces, los estudiantes, de Compensar, pueden armar sus equipos, y después, los docentes, les van a compartir, el link, para que puedan, inscribir a sus equipos, para poder, ahora, si yo ya salí, de la universidad, o estoy, con mis amigos, en otro contexto, hay varias ligas, que, que aglutinan, a este tipo de personas, entonces, está la liga, videojuegos profesionales, hay ligas de, por ejemplo, para diferentes juegos, y torneos, entonces, ahí es buscar, yo, cuál es mi perfil, de mi equipo, y de mis amigos, para poderme vincular, pero por ahora, la oportunidad, si son universitarios, universitarios, es, vincularse, a través de la universidad, representar, a la universidad, y pues, obtener, muchos beneficios, por ser estudiante universitario, que es la idea. Maravilloso, como se abren, estas nuevas posibilidades, por favor, escríbanos sus preguntas, en el chat, tenemos preguntas, muy interesantes, aquí hay una, que nos hacen, Alex, desde el campo, de la investigación, que me parece interesante, la hace Paula, Paula, gracias por seguirnos, en este Facebook Live, y bueno, hace un momentico, hablamos, de las tesis, que se desarrollaban, en torno a los videojuegos, y la pregunta, es muy puntual, se mencionan, tesis académicas, por favor, su visión, con la formalización, académica, y profesional, en los gamers, en Colombia, creo que a veces, tenemos como estas preguntas, ¿qué pasa con ese proceso, de formalización académica, y profesional, si yo quiero desarrollar, videojuegos, si yo quiero diseñar, si yo quiero, entrar a programar, bueno, ¿qué debo hacer, y cómo está esa visión, desde tu perspectiva, como docente universitario, Alexander? Sí, bueno, yo creo que, hace falta más investigación, o sea, investigación nata, propiamente dicho, y es de diversas, desde diversos campos, del conocimiento, muchas veces, personas preguntan, o se cuestionan, ¿por qué no existe la carrera, como tal, de videojuegos? Pues ya hay algunas, instituciones educativas, que han tratado, de como de sacarlo, y esto, pero lo que sucede, es que en la práctica, hacer un videojuego, realmente, es algo, que aglutina, diversas, ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudio, de videojuegos, tiene los programadores, que estudiaron, ciencias de la computación, o estudiaron, programación, ingeniería de sistemas, o lo que sea, están los artistas, que los artistas, estudiaron, o bien sea, una carrera de artes, o ilustración, o cosas por el estilo, están los que se dedican, a la sonorización, entonces, son músicos, o son ingenieros, de sonido, o, en fin, se necesita, cubrir, toda la parte legal, ¿no? Que tiene que ver, con derechos de autor, y este tipo de cosas, entonces, ahí entra un abogado, entonces, estos, solamente son algunos ejemplos, de cómo, profesionales, de diversas ramas, del conocimiento, se podría decir, que tradicional, son los que se integran, para ser parte, en la construcción, de un videojuego, o para trabajar, en un estudio de videojuegos, entonces, es desde estas ramas, desde donde se requiere, más investigación, por parte, de los estudiantes, y no solamente, de grado, sino como lo mencionaba yo, hace un momento, de doctorado, se pueden empezar, a hacer doctorados fácilmente, sobre algún tema específico, que tenga que estar, relacionado con videojuegos, o que tenga que ver, con videojuegos, en el campo de la educación, por ejemplo, las licenciaturas, entonces, ¿qué tanta efectividad, educativa, tiene un videojuego? ¿Qué tanta capacidad, de generar procesos, de aprendizaje, tiene un videojuego? ¿Cómo está, no sé, por decir ejemplos, ¿cómo está, cómo es el estado del arte, con respecto a la programación, en las universidades del país? En fin, o sea, es algo que está empezando, es algo que está, en auge, pero muchas veces, la academia, todavía no sabe, cómo enfocarlo realmente, o sea, están interesados, las universidades están, las universidades están, altamente interesadas, en el tema de videojuegos, pero hace falta, más, más enfoque, digamos, y, y hace falta, una perspectiva, que esté dirigida, a la academia, pero que no sea, tan academicista, porque también, a veces se cae, en ese, en ese, en ese error, no hay profesores que dicen, ay, tan chévere esto, pero, tratan de abordar el tema, de los videojuegos, desde lo que ya venían haciendo, antes de los videojuegos, ok, entonces, hay que darle, hay que darle, como cierto giro, al asunto, para que termine de calar, completamente, en, en, pues, en una perspectiva, para, para videojuegos, y ya con respecto, a la, a la profesionalización, pues, bueno, hay, con respecto al gamer, que creo que es lo que dice, la pregunta, eh, pues, la, la, ese es otro asunto, aquí hay que separar, un poco, lo que tiene que ver, con el desarrollo, de videojuegos, a con, la profesionalización, del gamer, que es el que juega, entonces, una cosa, es el jugador profesional, y otra cosa, es el que hace los juegos, entonces, eh, la profesionalización, eh, ya vendría, eh, un poco, por, por lo que mencionabas, Sandra hace un momento, de permitir estos espacios, del juego, del videojuego, en, en los, en las universidades, y normalizar, normalizar un poco, los videojuegos, eh, como si fueran una, un, un deporte más, como si fueran un deporte más, al interior de las universidades, entonces, así como tienen el equipo de fútbol, pues, que también tengan el equipo de, de FIFA, o, o, que se yo, de, de, el, el equipo de, League of Legends, del equipo de Overwatch, en fin, ese tipo de juegos. Ok, aquí hay algo importante, y es irnos dando, dando cuenta, como desde donde lo quieres abordar, ahorita Alex nos hacía una aclaración bien interesante, y es que, vemos que esto es un desarrollo, multidisciplinar, hay muchos profesionales, que se encargan de este tipo de desarrollos, y creo que eso es importante, ¿cierto? Es importante cómo varias personas empiezan a pensar en una globalidad de los videojuegos, hombre, qué cantidad de temas que podemos abordar en esta charla súper interesante, miren cómo vemos desde el marketing, desde la educación, cómo empezamos a vivir desde la experiencia personal, cómo hemos llevado a través de nuestras vidas los videojuegos, y es algo importante, ya nos vamos acercando lastimosamente hacia el final de esta entrevista, pero yo quisiera, y como en todos los espacios que tenemos, para que ustedes también participen, las personas que nos están siguiendo en este momento, le quisiera preguntar a Sandra y a Alexandra, ¿cuál fue ese juego que te marcó la vida, y te inspiró a encaminarte por esta senda de los videojuegos? Bueno, es que son varios juegos, pues primero yo pienso que para gran parte de nosotros fue Mario, este gordito bonachón que llegó a nuestras vidas, cuando era una consola pues simple, me empezaron a gustar, pero realmente cuando me acerqué realmente a los videojuegos, fue cuando fui gerente de mercadeo de AMD, AMD son los microprocesadores, y ¿quién mejor que un gamer me pudiese a mí hacer una prueba de rendimiento en un microprocesador? Entonces ahí es donde me acerco yo a los gamers, empiezo a entender todo este universo de los videojuegos y me empecé a enamorar, a mí por ejemplo me encanta la velocidad, y conducir muy rápido, pero pues en Bogotá es imposible. Veo que allá atrás tienes un timón, me imagino que para hacer todos los simuladores. Entonces me encanta Forza, me encantan Need for Speed, me encantan los juegos de carreras, porque siento que soy libre en ese momento, y de alguna manera los videojuegos pueden hacerte realidad algunas cosas que en la vida real tú no las puedes hacer, en el caso mío es correr a altas velocidades, donde aquí en Bogotá ni creo que en ninguna parte uno lo puede hacer. Entonces digamos que es eso, inicialmente pues fue Mario, después realmente fue como me inspiraron los gamers, entender este universo, ver el entusiasmo que es jugar, ya sea un juego de estrategia o por ejemplo un shooter, cuando uno tiene, está un poco estresado y puede meterse en el personaje de un soldado y vivir lo que de pronto un soldado vive en las montañas, en fin, ese tipo de cosas son las que me apasionan, y es lo que realmente el videojuego te hace meter en esas historias que son maravillosas. A todos nos marcaron los videojuegos desde esas consolas, 2600, Nintendo, Super Nintendo, escríbanos en sus comentarios cuál fue ese juego que marcó su vida, ese juego con el cual usted se sentó la primera vez al frente de su televisor y empezó a vivir. Aquí tengo un ejemplo, aquí a mano izquierda, un juego desarrollado en el 85 por Namco, que es Galaga, que aún todavía lo sigo jugando con mi familia, es un espacio súper bonito que hacemos torneos de Galaga aquí en la casa, entonces, ¿cuál es ese videojuego que te marcó a ti? Escríbanos en los comentarios. Alex, ¿cuál fue ese juego? Pues bueno, tan pronto escuché la pregunta, pensé, uff, esa pregunta es muy corchadora, porque es que son muchos. Desde niño, yo también empecé con la 2600, entonces, fue, es una pregunta bastante difícil, porque han sido muchos juegos a lo largo de los años, pero recuerdo especialmente uno, y fue a partir de un meme que vi hace un par de días, tal vez, un meme sobre GoldenEye, para Nintendo 64, sí, para Nintendo 64. Entonces, yo recuerdo, en ese entonces, PlayStation 1 hasta ahora, estaba llegando a Colombia, ya estaba posicionado Nintendo, Super Nintendo, en Nintendo 64, y el juego GoldenEye acababa de llegar, y estaba, todo el mundo lo jugaba. Entonces, yo estaba muy joven, pues, ya estaba en la adolescencia, pero, bastante joven, entonces, hacíamos torneos, y yo me acuerdo, que yo era tan vago, pero tan vago, para GoldenEye, yo me sabía, yo me sabía, jugando multiplayer, yo me sabía exactamente, el lugar donde, cuando uno mataba a alguien, a alguno de los compañeros, con los que estaba jugando, yo me sabía exactamente, el lugar de respawn, y el orden, en cada escenario, en todos los escenarios, multiplayer que había, sabía exactamente, el lugar donde, donde respawneaba, y el orden de respawn, ok, entonces, entonces, yo ponía bombas, ponía bombas, estas, bombas de proximidad, y solamente, con matarlo una vez, cada vez que nacía, boom, 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 y ganaba la partida, de esa manera. Bueno, mira, estrategias gamer, ¿no? Estrategias gamer, estrategias de conocer el juego, de leer el juego, interpretar el juego, a mí también, me trae muchos recuerdos, por ejemplo, empecé también con 2600, los, bueno, la evolución de Donkey Kong, que me parece increíble, cómo empieza Donkey Kong, mediante los pixeles, ahora ya tenemos casi un juego, dedicado solo a él, el Nintendo 64, lo posicionó un montón, bueno, en fin, yo creo que a todos, nos ha atrapado, pero esos juegos, creo que marcaron a todos, y nos llevaron como, a esta senda de la investigación, desde los universos digitales, aquí tenemos una pregunta, muy importante, que nos hace Sebastián, Sebastián, muchas gracias, por tu participación, y esta pregunta, es bien interesante, Sandra, mira, puede un club, de esports, crecer sin tener algún título, o campeonato, de renombre, o con una estrategia, en redes sociales, y eventos, es suficiente, que nos puedes decir, de tu experiencia, bueno, pues es que todo, es entrenamiento, si tú muestras, que eres un equipo, o que tienes un club, bien organizado, pues puedes llegar, a tener posibilidades, ¿sí? Pero, este es un universo, tan grande, que tienes que ir compitiendo, tienes que tener visibilidad, tienes que hacer una estrategia, también, en medios, o en redes, pero, si tú no eres bueno, realmente, puedes hacer la mejor estrategia, de marketing, y comunicación, pero, si no tienes el talento, como en cualquiera, si yo quiero ser, la mejor atleta, o el mejor basquetbolista, o el mejor futbolista, pero si no tengo, esa capacidad, y además, recuerden, que todo es disciplina, uno puede lograr, lo que uno se proponga, con disciplina, y paso a paso, ir cumpliendo, todo eso que uno se proponga, entonces, digamos que no hay límites, pero si tienes que ponerte, unas metas, irlas cumpliendo, con disciplina, y, y pues, seguir todos los días, paso a paso. Yo creo que esta pregunta, está muy relacionada, con lo que seguíamos, ya vamos entrando, a la recta final, de verdad, que me siento honrado, de tenerlos a ustedes, como panelistas, como invitados, en este Facebook Live, de Compensar, creo que nos han ilustrado, de manera, muy puntual, como ha crecido, esta industria, como está actualmente, como los medios de comunicación, como la revista de ustedes, Gamers Zone, ha apoyado muchísimo, el sector, como los eventos, los encuentros, también, han hecho visible, a muchos de estos equipos, y personas que están detrás, desarrolladores, como los videojuegos, empiezan a encaminar, también desde la parte, de la educación, que me parece muy importante esto, y esa pregunta, nos da pie, para empezar ya, a cerrar este tema, agradeciéndoles, por su tiempo, por estar acompañándonos, a esta gran comunidad, Compensar, que está, mejor dicho, les cuento, nos están, escribiendo, por montones, y te quería preguntar algo, aquí tenemos muchos emprendedores, les quería preguntar algo, Alex y Sandra, tenemos muchísimos emprendedores acá, tenemos gente, como tú lo decías, Alex, talentosísima, gente que hace ilustraciones, gente que programa, gente que tiene sus ideas, así como hace mucho tiempo, empezaron a surgir, como las primeras, empresas de videojuegos, que empezaban como en, el cuento que hay, como en un sótano, y luego iban arrancando, y hacían sus ideas, y vendían sus videojuegos, quisiera que ustedes, nos comentaran, desde su experiencia, cómo, llevar un emprendimiento, de estos, de manera organizada, a quién debemos acudir, cómo podemos, financiar, un proyecto de estos, cómo podemos realizar, un proceso de marketing, entonces yo creo que aquí, lo podemos ver, desde las dos perspectivas, desde el yo diseñador, el yo programador, o también, si yo tengo un proyecto, como es el caso, pues que nos preguntaba Sebastián, desde el equipo gamer, entonces son como, dos facetas interesantes, entonces pues me gustaría, que nos contaras muy brevemente, podemos empezar con Alex, cómo podemos llevar, un proceso de emprendimiento, organizado. Bueno, pues es, es una pregunta, un poquito compleja, para llevar un emprendimiento, de manera organizada, pues con, tres, cuatro personas, que, que aterricen muy bien, la idea que quieren desarrollar, pues digamos que, que empezar, de esa manera, es suficiente, no querer, que es una conclusión, que sacamos muchas veces, no querer, hacer un juego triple A, ni, ni empezar con, gráficas de última generación, en 3D, no, no es necesario, yo creo que empezar, empezar, con un juego 2D, bastante bueno, además que, por ejemplo, los juegos 2D, pixel art, pues se volvieron, icónicos, dentro del, dentro de los, dentro de los estudios indie, que nos sorprenden muchísimo, cada mes sale, algún juego indie, súper revelador, entonces, digamos que, empezar de esa manera, y enfocarlo, a algo, a algo sencillo, algo básico, entonces, pues hay diferentes formas, si, si es para, móviles, por ejemplo, que en móviles, se puede monetizar, con algo sencillo, entonces, recordemos, por ejemplo, el caso de, de Angry, no, mentiras, de Flappy Bird, que fue, que fue una, una persona, fue una persona, y, y lo, petó tanto, con este juego, de Flappy Bird, que, que no pudo, con la presión, no pudo, con la presión, y terminó, bajando el juego, y deshaciéndose de él, y sin muchas ganas, de volver a ser desarrollada, en su vida, ya, no sé, supongo que, por cosas, ya, un poco de su personalidad, pero, entonces, eso fue, eso es una muestra, de, de, que algo muy sencillo, puede explotar, las redes sociales, y puede explotar los juegos, con respecto, a hacer que, que el emprendimiento, funcione, ese también, es un tema, bastante complejo, y es algo, que nos seguimos preguntando, a día, a día de hoy, entonces, hay muchos estudios, que lo logran, hay muchos estudios, que no lo logran, entonces, eso depende, de muchas cosas, eso depende, de la constancia, eso depende, del trabajo, que realicen, de las ideas, que tengan, depende, a veces, también, de la suerte, y contar con alguien, que muchas veces, no, uno no lo tiene, porque uno, se enfoca tanto, en la parte creativa, pero hay que contar, con alguien, que se dedique, a la parte del negocio, alguien, que lo vea, desde la perspectiva, de esto es un negocio, necesitamos recursos, para poder hacerlo, porque sin recursos, no se puede hacer nada, vamos a venderlo, a conseguir inversores, a conseguir, esto, o esto otro, y hay maneras de hacerlo, hay inversionistas ángeles, hay publishers, interesados en, en invertir, en juegos indie, hay campañas, como Kickstarter, o Indiegogo, en fin, entonces, no, digamos, que no hay una fórmula, no hay, no hay algo, que uno le pueda decir, haga esto, y le va a funcionar, no, eso depende, de muchos factores, de muchas cosas, entonces, ahí, poco a poco, vamos encontrando, el camino, y pues, nos vamos apoyando, entre todos, y, y, tratar de aportar, el granito de arena, bien sea con un tutorial, bien sea con, con una recomendación, bien sea, con, con un enlace, con un artículo, en Gamers Zone, para, para apoyar, a los desarrolladores, que inician, en fin, digamos que, eso es, eso es lo que, lo que tenemos que hacer, lo que nos toca. No, maravilloso lo que nos dices, y aquí yo lo ato, directamente, con, con Sandra, Sandra, que recomendaciones, también le das, desde el aspecto, del marketing, a estos, los emprendedores, que quieren formar, o su grupo, o que quieren formar, su empresa. Ok, primero que todo, tienen que preguntarse, y tienen que tener muy claro, cuál es el objetivo, objetivo, si van a sacar un juego, de entretenimiento, o si van a sacar, un juego, un juego educativo, o sea, tienen que tener primero, claro eso, qué es lo que van a hacer, porque, si van a arrancar, hagamos algo, por hacerlo, no, primero tienen que tener, cuál es el objetivo, dos, mirar cuál es mi mercado, y cuál va a ser, mi grupo objetivo, o mi target, al que le voy a dirigir, yo al videojuego, porque, si es un juego, de educación, pues tengo que mirar, cómo yo puedo llegar a, a que de pronto lo incorporen, en un ministerio, en los colegios, o si es un juego, de entretenimiento, cómo yo le puedo hacer, marketing a ese videojuego, segundo, pues tengo que tener, ya teniendo claridad, primero, cuál es el objetivo, segundo, cuál es mi target, ahí yo ya puedo, llegar a, a ver, cuál es el mejor camino, y por otro lado, si no estoy en la industria, no conozco la industria, pues voy a estar, como, como, como en el lugar equivocado, tengo que ir a los eventos, donde esté la industria, donde estén los desarrolladores, mirar referentes, participar, en diferentes conferencias, donde me van a enseñar, pues, todo el tema, de desarrollo de videojuegos, si tengo un equipo organizado, porque, todo esto, las dos cosas principales, son, el objetivo, y cuál va a ser mi target, de ahí en adelante, yo ya sé, hacia dónde quiero ir, y por dónde voy, y cómo voy a hacer una estrategia, de, de mercadeo, de comunicación, porque sin esas dos, pues, definitivamente, ningún juego, va a llegar a ningún lado, pero entonces, antes de armar cualquier cosa, propónganse, o tengan muy claro el objetivo, y cuál va a ser mi target, esas son las dos cosas, que se tienen que preguntar, antes de arrancar, a hacer cualquier cosa. Maravilloso, estas recomendaciones, a todas las personas, que quieren iniciar, en este campo del emprendimiento, como desarrolladores, o estar en esta industria, que es tan grande, hemos tenido hoy, unos panelistas, de lujo, sé que quedan muchos temas, por abarcar, me encantaría, que tuviéramos mucho más tiempo, compartiendo con ustedes, sé que esta no va a ser, la única oportunidad, que vamos a estar con ustedes, Sandra, Alexander, mis gracias rápidamente, Sandra, dónde podemos conseguirte, tus redes sociales, ok, bueno, mis redes sociales, en Twitter es, arroba Sandra Rosso, y pues Gamerson es, arroba Gamerson, tanto en Facebook, en Twitter, y en, y en Instagram, cualquiera de esos, nos consiguen, mi correo electrónico, si tienen alguna pregunta, es muy fácil, es Sandra, arroba Gamers, guión, on, punto com, y pues, estar pendiente, también, de todas estas conferencias, vamos a empezar, en Gamerson, van a poder ver, todo este tipo, de recomendaciones, y cosas, que les vamos dando, a la industria, y todo lo que va pasando, entonces, ahí, cualquier cosa que necesiten, con gusto, nos pueden ubicar, Alex, redes sociales, rápidamente, redes sociales, pues, en Facebook, arroba, alexlealch, y, el correo, alexlealch, arroba, gmail, punto com, para cualquier pregunta, o cosa, sí, básicamente, perfecto, muchas gracias, Sandra, Alex, de verdad, esto ha sido un espacio, mágico, poder hacer, haber hecho este recorrido, para que la gente, tenga toda la perspectiva, sobre lo que es esta, mega industria, de verdad, muchas gracias, nuevamente, Sandra, Rosso, y Alexander Leal, por acompañarnos, en esta transmisión, y muchas gracias, también, a todas las personas, que hicieron click, y participaron, en nuestro Facebook Live, un espacio, que brinda, compensar, dentro de su feria, digital, de bienestar, y bueno, ya este Live, finaliza hoy, con una programación, muy interesante, para todos los afiliados, así que sigamos conectados, en contados minutos, entonces, descubre los misterios, de la crianza, durante los dos primeros años, de tu hijo, en el conversatorio, de nuestro Bienestar Live, ahorita, a las 4.30, nuevamente, Sandra, Alex, Compensar es su casa, muchas, muchas gracias, por este conversatorio, tan increíble, espero que nos volvamos a encontrar, en Compensar, como les dije, es su casa, muchas gracias a todos, quienes estuvieron conectados, en este Facebook Live, un abrazo para todos, hasta luego, hasta luego, gracias, chao, chao,